No, como me dio vuelta el callo Que hermosura No, lo que fue la corrida Tengo un filé de pejerrey arriba No, casi me... Y eso que manoteé la caña Porque si no, chao Que pelea hermosa Que corrida Bueno, esta es una de las peces cazadoras que tenemos acá La palometa Linda carne tiene también Miren esta palometa Vamos a exhibirlas Muy linda palometa Con el aparejo de pejerrey Están cazando en superficie La estamos viendo ahí con Marcelo Uy, miren la caña de atrás Espere Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video